Manifiesto del testigo protegido. Me llamo Felipe Sandy Rivero y soy el testigo protegido del caso ABC. En febrero de 2021, el señor Jin Shen Yuan, entonces representante legal de China Harbor Engineering Company, CHEC, filial de China Communications Construction Company, CCCC, me contactó por primera vez, no habiendo tenido contacto alguno hasta entonces con él ni su empresa, teniendo como referencia el trabajo previo que yo había realizado con distintas instituciones en el campo de las hidrovías. Tras acordar una cooperación y tras meses de gestiones en las que coordiné y participé personalmente en reuniones estratégicas con CHEC, el ministro y el ministerio de obras públicas, el embajador de la China y el vicepresidente del Estado, entre otros, pude obtener una promesa de donación del gobierno chino hacia el gobierno boliviano para la prospección y estudio de las hidrovías. Gracias a esa buena gestión y negociación, el señor Jin me pidió que lo asista en las siguientes reuniones y negociaciones para el proyecto carretero Sucre y Amparades, consistente C, uno, relacionarlo con los actores locales de Sucre, para lo cual gestioné reuniones con la Cadeco, Francesa y Concretec. Dos, negociar sus contratos y compra de material, para lo cual se contactó y se negoció con distintas empresas y proveedores. Tres, negociar una posible alianza con la empresa estratégica boliviana de construcción civil, la ABC. En ningún momento yo tuve contacto directo con los miembros de la Administradora Boliviana de Carreteras y intervine en el proceso licitatorio de carretera con la ABC. En el transcurso del trabajo realizado por mi persona y de la confianza generada con Jin y Chek, fui testigo de actos regulares entre los meses de enero y abril de 2022, cometidos entre Chek a través de Jin y funcionarios de la ABC. Entre los meses de abril y mayo del 2022, contraté los servicios de abogados, unos para reclamar mis honorarios debidos por Chek por mi labor en el proyecto de hidrovías y otros para analizar y preparar una potencial denuncia por los actos de corrupción presenciados. Una vez constatada la existencia de estos ilícitos con mis abogados, se vio la necesidad de preparar un caso contundente para denunciar estos actos de corrupción. Preparado el caso en el transcurso de estos meses, el 10 de junio de 2022 me comuniqué formalmente con los superiores jerárquicos de Jin en la China, informando de la situación sin haber recibido respuesta alguna. He enviado un correo, 10 de junio, viernes 2022 a las 16.41. Entre junio y julio de 2022, tanto yo como mis abogados presentamos el caso a autoridades de gobierno en distintas instancias, llegando hasta altas autoridades de la vicepresidencia y la presidencia, a efectos de que el caso se pueda resolver con discreción y sin escándalo público. Al no haber recibido respuesta alguna ni de las autoridades del gobierno chino ni de las autoridades del gobierno boliviano, se decidió acudir con mis abogados al diputado del movimiento al socialismo Héctor Arce, que en ese momento había ganado cierta prominencia con denuncias en contra de la corrupción. Todo ello con la finalidad de todavía lavar los trapos sucios en casa. Les recuerdo que en ese momento, por lo menos a ojos del público, el movimiento al socialismo era un partido unitario y unido. De esa manera, el diputado, acompañado por nuestros abogados, presentaron el caso y las pruebas en audiencia pública a la ministra de la presidencia el 12 de agosto de 2021, lo cual fue recibido con inacción y oídos sordos. Por ese motivo, y ante la pasividad absoluta tanto de autoridades chinas como bolivianas, se definió con el diputado Arce formalizar la denuncia ante el Ministerio Público a finales de agosto, para lo cual mi intervención testifical era fundamental para que el caso sea admitido. Por ello, previo análisis y reuniones con la Fiscalía de Estado, la Fiscalía Departamental, los Fiscales Superiores y la Comisión de Fiscales, se determinó que correspondía a otorgarme el estatus y protección del testigo protegido, de acuerdo a la Ley 458 de Protección de Denunciantes y Testigos, protección que se otorgó el 30 de agosto de 2022. Dicha ley se aplica específicamente para la protección de testigos y denunciantes en casos de crimen organizado, terrorismo, corrupción y narcotráfico, violencia contra la mujer, trata y tráfico y violación de derechos fundamentales. Esta iba a ser mi sentencia de muerte. En el marco de esa supuesta protección, presté mi declaración respecto a los hechos irregulares que había presenciado o conocido y que puedo catalogar y resumir en cuatro. Primero, la alteración y el cambio de documentación en las carpetas de la licitación para la adjudicación. Este extremo se confirmó, aparte de mi testimonio y pruebas aportadas, con la declaración del miembro de la Comisión Calificadora, apellida Chula Hidalgo. Leo una parte de esa declaración de Chula Hidalgo. El día 6 de enero de 2022, el licenciado William Mamani, jefe administrativo financiero nacional de la ABC, me llama por la mañana de un celular desconocido para que nos reunamos en la residencial Bolivia. Me da una contraseña para que ingrese a la habitación. La contraseña era Pollo. Le dije a los chinos que en la propuesta técnica había un error en dos páginas y me retiré de la habitación. Antes de retirarme de la habitación, les dije que si no cambiaban esas hojas de la propuesta técnica, no ganarían. Entonces, ellos dejaron en un sobre cerrado las dos hojas. Voy por la tarde, lo recojo y lo llevo a la Comisión de Calificación para poder reubicarlo y tenerlo listo. Ya el informe de Comisión de Calificación y pasarlo al responsable del proceso de contratación. Todo esto con consentimiento de toda la Comisión. Punto número dos, la alteración y el cambio del poder para la firma del contrato. Este extremo se confirmó, aparte de mi testimonio y pruebas, con la declaración pública del ministro de justicia el quince de septiembre del veinte veintidós. Leo textual. Las palabras del ministro. El consorcio de las empresas chinas tuvo que haber presentado los documentos a fines de diciembre. La ABC ha evaluado los documentos el cinco de enero y en realidad esos papeles, esos documentos recién salen a la venta al público el veintiséis de enero documentos notariales. Mucho tiempo después, esto prueba y demuestra que la documentación que ha sido evaluada por la comisión ha sido adulterada. Detalló Lima en conferencia de prensa. Quince de septiembre del veinte veintidós. Tercero, la suscripción de un contrato ficticio y la operación de lavado de dinero para materializar en efectivo la coima. Extremo que se confirma, aparte de mi testimonio y pruebas, con el siguiente informe de la Fiscalía de la Fiscalía de la Paz a cargo del proceso de legitimación. Leo textual. Llegamos a la conclusión de la inexistencia material de dicha empresa que emitió las facturas de más de 14 millones de bolivianos a favor de dos empresas chinas, CCCC y CHEC. Hechos que establecen la comisión del lavado de activos bajo la tipología número 1.6, prestación ficticia de servicios profesionales y comercio a ausencia de respaldos que sustenten la generación de ingresos y uso de empresas fachada, conforme a lo descrito en la recomendación de Gafilat. Estableciendo así la comisión del hecho atribuido al ahora encauzado de nacionalidad china, Jinxian Yuan, quien suscribió un contrato de prestación de servicios ficticio con una empresa unipersonal de propiedad de Jesús Esteban Aguilar Sucso sobre un supuesto adquirir de maquinarias pesadas y otras, contrato que tenía por objeto justificar el retiro total de más de 9 millones de bolivianos mediante la emisión de cheques firmados por el representante legal de CHEC y CCCC, desconociéndose el destino de dicho monto retirado de forma irregular. Cuarto, la entrega de la primera parte de la COIMA, total de 18 millones de bolivianos, es decir, los 9 millones de bolivianos, a funcionarios de la ABC. La Fiscalía, pese a existir fuertes indicios sobre este extremo, decide ni siquiera investigarlo, por claras presiones y compromisos políticos. En resumen, la totalidad, el 100% de los extremos que el testigo protegido declaró y que se investigaron, se comprobaron y resultaron ser ciertos y verídicos. El cuarto extremo sobre el que se testificó, es decir, la entrega de la COIMA, no se pudo comprobar porque la Administración de Justicia, pese a existir fuertes indicios, decidió que esa afirmación ni siquiera se debía investigar, lo cual es consecuencia directa de claras presiones del poder político en un afán de proteger a los verdaderas autores de estos crímenes y negar los hechos. Dada la contundencia de la denuncia, las pruebas y el aporte indispensable del testigo protegido, el Ministerio de Justicia se vio obligado a cambiar su postura de una que negaba y minorizaba los hechos a una postura que los admitía de manera abierta, liderando dicho Ministerio una estrategia para dejar en impunidad a los verdaderos autores de los delitos y sacrificar a los peones y a los más débiles, dando ilegal continuidad a una obra que se adjudicó y firmó en base a hechos aceptados y comprobados de corrupción, obra que debía ser en su momento detenida y su contrato resuelto en base a la teoría del fruto del árbol envenenado, generándose así un nefasto precedente en las contrataciones públicas, dando vía libre y continuidad a contratos y proyectos que fueron adjudicados y otorgados en base a hechos de corrupción comprobados. La carretera Sucre y Amparáez ya no debe ser conocida como la carretera del Bicentenario, sino como la carretera de la corrupción y la vergüenza de Sucre. De igual manera, el ministro de Justicia, con la clara intención de distraer la atención de la población, se dedicó a hostigar y dar persecución judicial al testigo protegido, solicitando en dos ocasiones levantar la identidad y la protección del mismo, en ambas ocasiones siendo denegadas sus solicitudes por la Fiscalía. Estos actos ya de por sí constituyeron una clara violación a la Ley 458 de Testigos Protegidos y a la normativa de lucha contra la corrupción y protección de testigos protegidos. Esa ley ya no vale para nada, no sirve. Sin embargo, eso no detuvo los actos de persecución del Ministerio de Justicia, que acudió a otras instancias de chicanería jurídica para intentar involucrar y perseguir al testigo protegido para revelar su identidad y atacarlo, argumentando que un testigo ve los hechos de lejos como si fuera un accidente de auto, cuando en realidad la Ley 458 de Protección de Denunciantes y Testigos se crea para situaciones específicas como ser el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, donde el testigo, por la misma esencia de los hechos, tiene una cercanía especial a los autores y delitos presenciados y por la naturaleza de los mismos requiere una especial protección. De esa manera, el testigo protegido y su entorno cercano fueron víctimas de amenazas incesantes, amenazas que son registradas en el programa de protección de testigos de la Fiscalía, llegándose al extremo en el que los abogados denunciantes fueron atacados con una bomba en las puertas de su oficina el 12 de diciembre de 2022, habiendo dichos abogados emitido un comunicado oficial al respecto. El mismo diputado Héctor Arce, en conferencia de prensa el 6 de septiembre de 2022, declara públicamente también haber sido víctima de amenazas y amedrentamientos dirigidos a su persona y a su familia. Si un diputado nacional que goza de protección y fueros de inmunidad advierte que su vida corre peligro como consecuencia de esta denuncia, sin la menor duda la situación del testigo protegido será mucho más grave. La vida y seguridad del testigo protegido se han visto seriamente amenazadas ante la injusta e ilegal decisión y cobarde decisión del Ministerio de Justicia de darle persecución judicial, inviabilizando y virtuando el mismo espíritu de la ley 458 de protección de denunciantes y testigos, que en vez de ser un mecanismo de protección y aclaración de hechos delictivos específicos, se ha constituido en un facilitador de mecanismo de persecución judicial contra los denunciantes y testigos, con el único efecto de atemorizar a la ciudadanía. Mi identidad fue conocida por parte del Ministerio de Justicia y del Gobierno desde el primer día que formalicé mi declaración y desde el primer día recibido amenazas incesantes. Como consecuencia de esta injusta e ilegal persecución y las amenazas en contra de mi vida, me vi obligado a salir del país de manera urgente, quedándome en una situación de extrema angustia y dificultad, condición que todos los que han sufrido en exilio, también llamada la muerte en vida, conocen perfectamente. Pude haberme quedado callado y resignado a un exilio forzoso y a los abusos de nuestra justicia que ya conocemos todos y a los que todos estamos acostumbrados. Sin embargo, se hizo latente y evidente una alianza y acuerdo entre actores del poder político de Bolivia con actores del poder político de la China para dar persecución al testigo protegido como elemento más débil del proceso y de una manera totalmente infundada y cobarde intentar inculparlo de los actos delictivos ya conocidos por toda la población boliviana que fueron cometidos por sus propios agentes. Ante este acto de imperdonable cobardía, yo no me puedo quedar ni callado ni con los brazos cruzados. A veces ser hombre significa pelear y hacerle frente a los abusivos aun cuando sabes con certeza que serás derrotado. Por lo tanto, he tomado las siguientes acciones. Primero, he denunciado el caso ABC ante el Comité de Prevención de Prácticas Prohibidas de la CAF al ser el proyecto objeto de corrupción un proyecto con financiamiento internacional de la Corporación Andina de Fomento. He puesto en conocimiento este caso ante ONGs internacionales como Ser Transparencia Internacional y otras. Por último, y como medida más contundente, he entamblado una denuncia y cooperación con el FBI en Estados Unidos para la investigación y persecución judicial de este caso. Pues en este caso, el ministro de Justicia boliviana dijo de manera acertada en conferencia de prensa que estas empresas chinas tienen presencia a nivel mundial y participan en los principales mercados financieros, incluido el norteamericano. por lo que la ley de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos le da plena competencia al FBI y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de investigar y castigar el presente caso. Es decir, lo que pareciera ser un acto aislado de corrupción en territorio boliviano se convierte en un caso internacional y de relevancia mundial, agravándose el hecho al haber participado de manera directa en el mismo agentes y empresas del gobierno chino. Téngase como antecedente el caso Lavajato. Se podrá tener la opinión que uno quiera del gobierno de los Estados Unidos, pero de lo que nadie puede dudar es de la firmeza e independencia de su sistema de justicia. Y si la justicia boliviana ha decidido dejar a estos hechos de la impunidad, tenga la ciudadanía por cierto y seguro que la justicia internacional actuará. Qué indigna que es la justicia en nuestro país y que indigno es para un boliviano tener que salir de su país para encontrar justicia. Como bien has dicho, Carlos Valverde, puta que es difícil ser boliviano. Quiero aclarar que yo no soy político y milito en ningún partido político. Nunca me he reunido ni con Luis Arce ni con Evo Morales. No soy renovador, no soy radical, no me interesa la política. Soy un simple ciudadano de pie que vio algo que estaba mal y le plantó cara. Esta denuncia nunca tuvo la intención de debilitar la gestión de Luis Arce. Prueba fehaciente de ello es que me tomé varios meses intentando que esto se solucione en casa. Por ello, acudí a un diputado del oficialismo y no de la oposición. Nadie puede acusarme de querer desgastar ni atacar a ninguna facción. Nadie puede dudar aquí de mi independencia e indiferencia política. Por ello, nadie puede dudar de la veracidad de esta denuncia. Grande fue mi sorpresa que este caso pasaría a la historia, no solo por ser el caso de corrupción más grande de la gestión de Luis Arce, sino por ser el caso que develó a la ciudadanía un secreto que pocos sabían, que existía un divorcio dentro del masismo. Un divorcio que dio inicio a una guerra fratricida dentro del partido político oficialista. El 16 de septiembre de 2022, el ministro de Justicia salió en conferencia de prensa y afirmó que la hipótesis que tenemos es que el testigo protegido es una persona que no ha recibido su parte de la torta de corrupción que se estaba repartiendo. Sin embargo, el ministro sale un mes después, el 14 de octubre, como si fuera fiscal o juez, se contradice, diciendo que al final no se había pagado la coima, la ABC, y que milagrosamente los chinos hicieron aparecer la plata. Un insulto a la inteligencia del pueblo boliviano. Esa afirmación en sí contradice su propia hipótesis. Los motivos personales de mi denuncia no le deben interesar a la opinión pública. Lo que sí interesa es que la denuncia ha sido comprobada y ha resultado ser cierta. Y asimismo, aclarar que este no es el primer caso de corrupción que denuncio públicamente. El 7 de mayo de 2021, formalicé denuncia ante el Ministerio de Justicia con audios, videos y material probatorio sobre la existencia de una red de corrupción instaurada hace décadas en Cotel, la cooperativa de teléfonos de la paz, con el que con apoyos de vocales corruptos se mantenían ilegalmente en el poder a base de amparos constitucionales truchos con el fin de saquear el pueblo paseño de manera descarada durante décadas. Habiendo presentado pruebas irrefutables de todo esto, el Ministerio de Justicia jamás me dio respuesta, debido al alto perfil mediático de los involucrados y su capacidad económica. Yo nunca he sido juzgado por ningún delito en toda mi vida. Seguramente ahora esa justicia corrupta y barata, bajo pretensiones y presiones del poder político, se inventará un sinfín de acusaciones en mi contra. Me he visto obligado a salir del país, pero no soy ningún delincuente y no tengo por qué estar sufriendo el suplicio del exilio. Por ello, contactaré a la misión diplomática más cercana al lugar de mi residencia e informaré de mi retorno al país. Pero ese retorno será bajo mil condiciones y mis términos. No pienso ser usado como un trofeo falso de una justicia corrupta, ni tener que vivir un viacrucis de abusos judiciales por haber cumplido mi deber ciudadano denunciando, antes muerto. Detrás de todo este caso, no se puede negar que ha habido y habrá una gran tragedia humana. Que todo ese sufrimiento y dolor sirva para que los bolivianos reflexionemos y decidamos si vamos a vivir para siempre subyugados por un sistema judicial a la orden del dinero y el poder político y no así de sus ciudadanos y de la justicia. Creo firmemente que el reto más importante de esta generación de bolivianos es la transformación de la justicia. Sin eso, nunca podremos avanzar como sociedad. Termino este testimonio con un mensaje a la ciudadanía boliviana. Hoy la injusticia y el abuso me tocó a mí, mañana te va a tocar a ti. Como bien dijo el pastor luterano Martin Niemoler, que se enfrentó al nazismo. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los socialistas, guardé silencio porque no era socialista. Cuando vinieron a por los sindicalistas, guardé silencio porque no era sindicalista. Cuando vinieron a por los judíos, yo no dije nada porque no era judío. Cuando vinieron a por mí, ya no quedaba nadie que pudiera protestar por mí. Felipe Sandy Rivero, enero de 2023. Gracias.